Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Mirad, hoy vamos a hacer una receta muy fácil de una bebida isotónica y muy refrescante. Se nombra, se llama El Soldat. En este caso necesitaremos agua, café descafeinado, primero, gaseosas, gaseosas de sobre, azúcar y de recipiente un vaso normal y corriente. En primer lugar, pondremos el azúcar en el vaso, una o dos cucharaditas a elegir, de azúcar. Luego ponemos el café, una cucharadita, una cucharadita y media. Luego añadimos el agua. Removemos un poquito. Volvemos a poner un poquito más de agua. Y ahora viene el gran ritual para terminar nuestra receta refrescante de esta bebida isotónica. Y es vaciar el sobre de la gaseosa en el vaso. Se tiene que hacer moderadamente y muy constante. Veréis que la bebida va a proporcionar una espuma muy gratificante. Que el ritual consiste... Voy a absorberla. Una vez absorbida... Se puede esperar unos minutos a que se deshaga toda la gaseosa. Y veréis que... Veréis que... Que bebida isotónica y refrescante más buena. Está buenísima. Esta receta me la enseñó mi abuelo Sebastián, de la Alvajés de Lleida. Se dio en catalán soldado. Soldado en castellano. Pero es una bebida típica de las garrigas de Lleida. Y salvaba mucha sed. Mucha falta de hidratación en veranos muy calurosos. Así que espero que os guste la receta. Y salud. Recordad. Un soldado.